de esta tragedia que ha ocurrido aquí en el callejón de los motas miren cómo están todos los vecinos ante este hallazgo que había encontrado sin vida a un hombre aquí miren cómo están todos los vecinos señores totalmente sorprendido lo encontraron dentro dios mío de un baño supuestamente tenía un día miren cómo están todos los vecinos aquí en el callejón de los motas en una información de último momento una primicia del quinto que le quedó y hubió la leyenda primero y único medio de comunicación en el lugar ahí se encuentra lo que es el forense el fiscal la científica están entrevistando a varias personas ahí para ver qué fue lo que ocurrió ahí arriba es en el baño que él se encuentra miren el familiar cómo se encuentra aquí guau muy fuerte hermano qué se ha sabido que usted habló con él hace qué tiempo que le dijo no yo le mandé la llave para allá para sentirte y no quiso hablar con él como era él una persona tranquila su un pan buena gente buenísimo se presume que tenía un día entonces ahí no se sabe que era lo que estaba malo era quien fue con control el primo el primo de ese muchacho que está malo ese sector es el callejón de los motos verdad sí para su nombre gracias danilo danilo son de los vecinos aquí que están mostrando señores sus condolencias ante ese hallazgo aquí la imagen es muy fuerte señores para promoverla que esa que fue como se ha hecho para sacar fuerza de que para que haga su tío a su familia donde lo encontró él parece que tiene que estar presente señores está explicando el policía porque él fue quien lo encontró entonces parece que le van a hacer preguntas o algo recuerden que es un caso que está en investigación hay un fiscal mira ese muchacho fue quien lo encontró parece que él tiene que dar declaraciones ahí arriba dios mío mano que mala experiencia él abrió la puerta ahí y pegó el grito desde que vio en la condición que ese hombre estaba pero tienen que hacer un procedimiento hacerle preguntas ahí dios mío esto es un protocolo que hay que hacer obligatoriamente recuerden que hay un fiscal ahí dentro bien señores lo están bajando ya en una funda el señor que presuntamente atentó contra sí mis señores el mismo forense que está tratando de bajarlo junto a familia señores pero esto es fuerte ya lo van a montar wow qué fuerte señores momento muy delicado señores aquí no puedo wow aquí están sacando un féretro vamos a hablar con el forense chelo sobre el levantamiento que hizo que pudo observar del señor aquí encontrado si un señor de 64 años de edad el cual presentaba múltiples heridas por tanto en diferentes partes del cuerpo lo que con el tiempo provocó un choque polémico y murió pues por esa causa que se presume fue el mismo hay rasgos violentos se va a investigar se está manejando cierta teoría pero por eso vamos a mandar a y hacerle su autopsia para confirmar la foto cuántas horas tenía más o menos de cuatro a seis horas se descarta que tiene un día ahí si de muerto si de muerto si de muerto no tenía cometido el acto hacia sí mismo pero la autopsia va a revelar que fue lo que ocurrió así van las cosas en la vega en los últimos días que han sido para el olvido ya fue subido a un fuéretro va a ser enviado hacia el inasif donde hacen las autopsias en santiago eh Winston porque se determina que lo van a llevar a hacer la autopsia toda muerte violenta de conformidad con la ley 136 sobre el procedimiento de autopsia obliga que se haga excepto aquellas muertes naturales donde hay un cuadro clínico ya diagnosticado y de seguimiento en este caso es una muerte violenta de manera que vamos a certificarlo aunque tenemos muchas razones para presumir algunas cosas no nos basamos en presunciones sino en la certeza que nos dan los procedimientos técnicos en este caso la autopsia que nos va a nosotros revelar lo que nosotros vemos pero de manera ya científica hay una presunción sin confirmar que se dice como que él atentó contra sí mismo o su experiencia que usted tiene es una presunción bastante razonable por la característica que vemos de las heridas pero vamos a esperar que el inasif nos diga se puede saber exactamente por qué parte del cuerpo distintas áreas sensibles del cuerpo extremidades en áreas sensibles donde hay gran cantidad de arterias lo cual le puede producir un shock hipovolémico que es la pérdida considerable de sangre que le permite autosusistir a los órganos y también vemos que tiene una herida contundente aquí que también autoinferida no vemos herida de defensa de manera que no descartamos esta parte ahí y también tenemos una historia de circunstancias que nos permiten asumir que la habitación estaba cerrada que fue necesario abrirla y estaba por dentro cerrada naturalmente y todo esto pero vamos a confirmar todo como quiera como tiene que ser con el procedimiento de auto en que parte de la casa fue encontrado en la habitación la habitación en una foto rodando ahí que fue en el baño no lo que pasa es que es probable que alguna de las heridas primero comenzarán y terminarán en el baño el cadáver terminó en el baño pero tenemos algunos rastros de sangre desde la habitación ¿Pudieron ustedes recolectar alguna evidencia Winton el arma punzante con la que él cometió algo? Sí, naturalmente y aquí era un rastro importante que había ahí que nosotros podemos confirmar eso Gracias, magistrado Chacho está aprendiendo, buena pregunta antes tú no hacías eso señores, sin más que agregar una noticia muy fuerte miren cómo está toda la comunidad aquí Callejón de los Mota aquí en la vega ocurriendo sucesos fuera de la explicación y del racionamiento humano en una más del quinto que te queda El legado noticioso está aquí dejando huellas donde piso me voy que pasen buenas noches bendiciones para todos me voy